Música Comando trenes externo Palermo llama Buscame dos NN, uno con buzo rojo con capucha Y una femenina con remera camuflada Los mismos habrían cometido ilícitos afuera de la estación Habrían robado un celular Música Palermo, los tenemos en Andén 2 cruzando al 1 por zona de vías Música Ahora se están cambiando de ropa Tomado señor, nos dirigimos Fijate en el furgón punta de Andén Música 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 Aprendido señor Celular recuperado Pertenecias varias de dudosa procedencia Bajamos a división San Martín a realizar actuaciones Oca, buen trabajo Música 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 Música